Esta sí me gustó, esta le ganó a la de Cristian Domínguez, esta frase, yo soy un alma libre, ella me celaba, me acosaba. Claro, si todas las semanas lo veía a través de videos que nos mandaban desde los Estados Unidos, donde él salía a divertirse, siempre rodeado de gente que no eran precisamente solo amigos, sino siempre habían amigas ahí. Y ella salía a disculparlo, no que es la prima, no la vecina que es súper amiga, todo ese tipo de cosas y luego se quedó por allá, ni siquiera tuvo la valentía de venir, viajar y decirle a una persona con la que se había casado, oye, esta relación se terminó, esto ya no va más. No, a la distancia le ponía pretextos para hasta que ella se diera cuenta de que la relación ya estaba rota o de que él no quería volver. Imagínense, qué horror, que con quién se casó, con un niño de 15 años, la Evelyn Vela. Y todavía dice, yo soy un alma libre, todos somos almas libres, absolutamente todos. Qué problema, y ahora se reclaman que un sol, que la sortija, dice que le regaló una sortija de 10 mil dólares, pero si le regaló una sortija de 10 mil dólares, ella entonces no le estaría reclamando un par de hijos, ¿de qué? De collares, un collar y una pulsera, que deben de costar cuánto, lo que tiene puesto ahí. Ay, por favor, qué horrible, ¿no? Además se ve tan mal cuando un hombre, falto de toda caballerosidad, exhibe, amenaza, que voy a mostrar chats, que voy a mostrar conversaciones. Qué feo que es, ¿no? Y de verdad, Evelyn Vela, no entiendo, ¿por qué no se quiere deshacer de este hombre tan tóxico? ¿Por qué no le da el divorcio y le firma y ya y se lo tira por la cara? Porque, ¿qué hace? Sujeta, atada a un tipo que nunca la respetó, nunca la respetó. Yo creo que debería de firmarle su divorcio y enviárselo así, envuelto en papel de regalo y con lazo. Claro, yo no sé qué lío. Eso de que, porque ni que tuvieran que dividirse una fortuna, ¿no? Varias casas, varias propiedades que han adquirido los dos. Nada, con la justa llegaron al año cuatro meses, ¿no? Año cuatro meses de matrimonio, con las justas. Y en esos un año cuatro meses, ¿cuántas veces vino él? Creo que vino diez veces, cinco veces. ¿Ves? Ahí está. ¿Cuánto tiempo? 54 días juntos, nada más. O sea, ese matrimonio fue una real farsa. Porque la persona que quiere estar a tu lado y se casa contigo, por más que tu trabajo esté fuera, ella no podía viajar a los Estados Unidos porque todavía tiene líos por allá. Pero bueno, entonces la otra persona pone un poco de interés y comienza a viajar más. Pero él solo 54 días en total de todo el año, o sea, de 365 días del año, él solo estuvo en Lima 54 días. 54 días juntos. Eso es. Y todavía él está molesto porque ella no le firma el divorcio. Fírmaselo. Fírmaselo. Quédese ahí ya aguantando una situación tan fea.